La Asociación Departamental de Karate Do hace la invitación a los padres de familia para que sus hijos practiquen este deporte. Las clases se imparten los días lunes y viernes por la tarde en la Casa del Deportista. Las clases de karate recibimos de niños de tres años en adelante hasta mayor, no tenemos límite de edad. Entonces les hacemos la invitación para que nos visiten acá en Casa del Deportista para que puedan entrenar el deporte que es karate do, que incluye defensa personal, acondicionamiento físico y el karate do deportivo para poder participar en las competencias. Únicamente traer lo que es la papelería, pero pueden venir acá a preguntar. Tenemos en la tarde de 3 a 7 de la noche, estamos acá de lunes a viernes. Pueden venir acá a entrenar y poder participar en las competencias y formar parte del equipo de Xochitopeques de karate do. Tenemos bastantes niños de tres años en adelante que ya desde chiquitos inician con lo que es el karate para más adelante. Es un poco exigente el karate porque es para que motivando para los chicos que practiquen un deporte no sea karate, pueden venir a preguntar por otro deporte para que ellos practiquen un deporte y no estén en la casa descansando. Tanto como ayuda al cuerpo, también ayuda a convivir y todo.